Yo quisiera hacer una aclaración, yo no voy donde las cosas están bien, pues no se necesita mi presencia, voy donde las cosas están mal. Ustedes creen que yo no sé que el hospital Guayaquil es el más problemático del país, es el que más pacientes tiene en todo el Ecuador. Entonces allá es donde va el presidente, por supuesto, puede ser ingenuo políticamente porque eso aprovecha la presencia para decir que todo está mal. Si quiere algún día vamos a todos los hospitales que van bien. Y de hecho los niveles de satisfacción de la gente, los mayores niveles de satisfacción están en cuanto a atención de salud, pero tenemos puntos críticos y lo anticipo. Hospital Guayaquil, Hospital de Esmeraldas, todos esos son puntos críticos. Hospital de Puerto Viejo, que tenemos que ir resolviendo. Y parte de la solución pasa por más médicos, pero también por mayor eficiencia y acabar con atavismo. Ya desde mañana no habrá médicos con 4 horas. Usted sí sabe que hay médicos que trabajan 4 horas. 4 años y medio de gobierno y no ha podido solucionar esta situación. Porque ha habido mucho espíritu de cuerpo, no ha habido voluntad política de los propios directores y autoridades de salud. No es que también son médicos, entonces no se van a bronquear con sus panas.